Shalom amantes de la luna llena, del Monster Birds y amantes de los cazafantasmas, con estos últimos traigo lo siguiente, pues vuelve de los ochentas un ser que tuvo una competencia de juguetes como los de los cazafantasmas, un ser que a todos gustó y a todos trajo grandes alegrías, recuerdo aquella época en la que las calles estaban tapizadas con sus juguetes, sus figuras de acción, junto con las de otros juguetes, como robots electrónicos que alumbraban muchas luces, pistolas de rayos y aquel automóvil que subía por las paredes, daba vuelta y seguía caminando, me refiero a la colección de Mattel, He-Man y los amos del universo, este ser se negó a morir, se negó a dejar de existir, se creyó lo último de él cuando Mumra había acabado con él, pero Leonor lo devolvió a la vida, y ahora él por su cuenta también vuelve a la vida, Netflix se vio a la tarea de hacer, de nueva cuenta, una serie, del cual ya corre su trailer, por ahora les dejo el trailer, con la canción original de mi amor, a ver que les parece, El universo ya está protegido por el poder de Grasgol, con secretos poderes de este gran castillo, y mal luchará hasta el final, Veniendo a su lado la mágica espada y amigos que no fallarán, las fuerzas malvadas querrán liquidarlo y nunca descansarán, El universo ya está protegido por el poder de Grasgol, con secretos poderes de este gran castillo, y mal luchará hasta el final, Excelente éxito, bueno, al final les dejaré otra, con el puro tema musical, que en sí se volvió, He-Man ha vuelto, se enfrentó a Superman y no le ocurrió nada, porque es muy poderoso, Ojalá retomen en esta trama, una mejor manera de encontrarse con Shira, para que más adelante se ponga mejor la segunda temporada, Como Aordak ataca, y gracias a que Moya sigue vivo, Rubén Moya, el original, que le dio la voz a He-Man, Se ve un gran doblaje, por desgracia Skeletor ya nos ha dejado, pero encuentren a alguien, alguien soberbio, que le den ese toque maestro a Skeletor, Je-Je-Je-Je-Je-Man, te crees muy lesto, pero yo lo soy más, ese Skeletor que nos dio mucha alegría, Si no, lo pueden ver en idioma original, porque ya no saben quién dobla al propio Skeletor, es Mark Hamill, Je-Je-Je-Je-Je-Je-Je-Je-Je-Je-Je-Je-Jace-Je-Je-Je-Je-Je-Je-Je-Je-Je-Je-Je-Je-Je-Je-Je-Je Hay ya una nueva colección y serie de juguetes, ya pueden conseguir de nuevo el castillo que hay, fue el que está un poco más grande y con mejoras a lo anterior lo único malo es que la parte de las armas el armero no tiene tantas armas como antes pero en el resto está bien esperemos que esta nueva serie nos deje con buen sabor de boca y nos dé por fin un live action en nuestra época de Kiman y los amos del universo una batalla y una pelea en Eternia que aborden más a la tierra y sepan unir los mundos de los Thundercats con él porque Skeletor no pudo pero si Mumra pudo hacerle lo que Skeletor jamás a Kiman si no es por Leono hubiera sido muerto pero Leono sabía que si Kiman no estaba en Eternia Skeletor gobernaría y mostraría lo terrible que iba a suceder tenían que hacerlo que haya más unión con la tierra porque como se sabe la madre de He-Man es de nuestro planeta a diferencia del resto del reparto así llegamos a nuestras noticias del día de hoy espero les hayan gustado hasta la próxima jeżeli askos a Kiman no estaba en Eternia ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!